... ...y presentar a las autoridades que esta mañana nos acompañan. Prito presentar al acontador público, Mónica González García, secretaria de San Gonzalo. Saludamos. Saludamos. Esta segunda feria marca el compromiso de los tres órdenes de gobierno El gobierno de la república, del gobierno del estado y también del municipio Pero marca la importancia de cumplir con un segmento que por muchos años están esperando esta oportunidad Desde aquí hacemos un llamado a los empresarios y comerciantes Sobre todo por el buen destino de que puedan abrir más espacios y que podamos tener más oferta cada año